¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buenas dragoncitos y dragoncitas y me reino. Aquí Yushirren a los dragones. Os traigo otro vídeo más. Y bueno, parece que Vulcan nos ha respondido lo que ven diciendo sobre la actualización que sacaron, que fue desastrosa, lo reconocen. Y bueno, hoy nos vienen a explicar qué ha pasado con esta actualización, ¿no? Y ¿qué es lo que planean, no? Vamos, están por arreglar las cosas, porque la verdad, el juego está injugable para muchos. Para otros no les pasa nada, como dicen. Pero espero que el juego vaya bien para todos. La verdad, tiene que ir bien para todos. Y bueno, esperemos que cuando arreglen todo esto, el juego vaya más fluido, vaya mucho mejor, y demás. Porque la verdad, es que ART sube al asente, en verdad es un buen juego, pero ya sabéis cómo salió. Sale auto roto, sigue estando roto, y esperemos que en un futuro, no muy lejano, esperemos que lo acaben de arreglar del todo. Ojalá sea un juego que la gente lo disfrute, ¿vale? Que no se agobie, ni se estresen, ni nada. Y bueno, también quiero decir el tema de los dragones, ¿vale? Lo subí en el vídeo que subí ayer, ¿vale? Si no lo habéis visto, pues ahí lo tenéis. Y bueno, estos días os traeré los tres, ¿vale? Analizándolos en un vídeo, y diré mi opinión de cómo los veo y demás, ¿vale? Porque estoy viendo mucha gente diciendo, pero es que son igual, son iguales. Si, son iguales, pero se ven diferentes, ¿vale? Pero os daré mi opinión de ellos, ¿vale? De cada uno, ¿vale? Trae el eléctrico, el de fuego y el de veneno, ¿vale? Los tres, los tres de Scorset, ¿vale? Pero eso ya hablaremos en otro vídeo. Así que gente, ahora nos concentramos en este, y vamos a saber qué es lo que nos ha dicho este de Wirecard. Vamos allá, gente. Y bien, mi gente, pues aquí está la respuesta, ¿vale? Esta no, esta es la que vimos el otro día, ¿vale? Esta es la que nos explicaba a todos, y luego si bajamos, aquí está la respuesta que nos ha dado, ¿no? Vamos a leer lo que nos han dicho aquí, ¿vale? Y dice lo siguiente, ¿no? Hola, supervivientes. Aquí hay una actualización rápida sobre este parche de versión principal que acaba de implementarse. Somos conscientes de que ha habido un aumento en los fallos tanto del cliente como del servidor. Hemos parcheado tanto en el lado del servidor como hemos podido. ¿Habrá visto las diversas actualizaciones? Sí, las he visto, sí. Y también hemos solucionado algunos del lado del cliente en PC. Los estamos preparando para la consola mientras hablamos, ¿vale? Para la consola todavía lo están preparando, ¿vale? Por eso tenéis todavía fallos en consola, ¿vale? Por eso crashea y demás. Bien, estos fallos fueron causados por cambios técnicos que hicimos en el juego principal. Mientras, remasterizábamos Scotch Earth. Cambios a lo largo plazo que harán que la remasterización de contenido sea más fluida y también brindarán a los modders más flexibilidad al desarrollar su contenido. Desafortunadamente, cuando se puso en marcha, provocó que estos mods fallaran porque no se había actualizado para usar la nueva tecnología. Desde entonces, lanzamos el deck keep que permitirá a los modders actualizar sus mods para resolver estos fallos. Y estamos también, poner controles adicionales de nuestro lado en el juego para protegernos contra ellos, ¿vale? Pues sí, habéis roto muchos mods. Los modders, pues, normal que se cabreen. Algunos han dejado de modear de momento. Porque dicen que está roto el deck keep aquí, así que esperemos que estos mods vuelvan porque son muy buenos. Algunos que se han ido y esperemos que sigan con su trabajo, que es lo que les gusta hacer. Luego, agradecemos sus informes y paciencia. Sabemos que han sido unos días difíciles, pero el parche ha sido muy informativo. Y también nos ayudó a identificar y resolver una serie de problemas que de otro modo habrían afectado el lanzamiento de Scorcher Earth. Continuaremos motorizando el juego en vivo y te mantendremos informado a medida que avancemos al lanzamiento de Scorcher Earth. Bien, y ahora yo me pregunto. Pero, antes de lanzar este parche, lo que hay que haber hecho era probarlo, ¿vale? Probarlo. Aunque no seáis vosotros que lo prueben los jugadores con los servidores PTR. Eso es lo que yo digo, la verdad. Vale que nos dé una buena noticia que están trabajando en ello, sí. Pero habéis jodido a mucha gente, la verdad. Habéis jodido a demasiada gente, sobre todo en oficiales. Aquella gente que no podía entrar y tenía criaturas, tenía bebés criando. Y cogieron y se les murieron porque no podían entrar al juego. Les crasheaba o directamente no dejaba entrar. Es que, la verdad, este domólico, antes de lanzar un parche, lo que tienes que hacer es probarlo. Si lo probáis, mucho mejor. Porque así no jodéis las partidas de los demás. Los mods tampoco los creeríais. Eso con las Creopods funcionó. Con las Creopods, cuando salieron, no salieron la pena bugs. O sea, no rompieron en el juego como tal. Si hacéis esto así, lanzan el parche sin probar, pues no es más que se rompa, ¿no? Pero bueno, al menos lo están arreglando. Pero lo que no podían arreglar son las partidas de los jugadores que han perdido. Sobre todo las criaturas que han perdido ya no podrán recuperar. Esperemos que lo puedan recuperar, pero de otra forma, esas criaturas no volverán a criar y demás. Así que, bueno, gente, este es el comunicado que ha lanzado Estudio Wilker. ¿Vale? Que están trabajando en ellos, están poniendo los parches y demás. ¿Vale? Para consola no os preocupéis que también nos va a llegar un parche dentro de poco, ¿vale? Si no, sois en la mañana, si no, la semana que viene, ¿vale? O sea, esperemos que sea hoy. Que nos llegue el parche, más que nada. Y, bueno, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Así que, gente, este es el video de hoy, más que nada. Espero que os haya gustado, más que nada. Dejad en los comentarios qué pensáis de todo esto. La verdad, que Estudio Wilker tendría que hacer mejor las cosas. Tienen que organizarse mejor y demás, porque la verdad es que se están dejando aquí llevar por la corriente. Y no piensan. Deben empezar más en la comunidad y no solamente en el dinero, más que nada. La verdad, esperemos que cojan. Y Estudio Wilker arregla las cosas bien. Porque es lo que necesitan, arreglar el juego bien y no cargarla más. Porque si no, no es que la gente se va. Que si no, la gente se va, más que nada. Así que, gente, os dejo por aquí este video. Espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios que os pensáis. Y, bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Si os ha gustado, dejad en los juegos de mis gustos favoritos. Suscríbete a más gente. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Mi reina de soledad. Chao, chao.